Vamos a otro temita que hay por ahí, que es el tema de Twitter que nos estaban preguntando si lo habíamos comentado ya Que aquí el señor Elon Musk está haciendo otra vez de las suyas Y está haciendo cambios locos e impredecibles Vaya, vaya puto sinvergüenza O sea, han decidido poner un límite a las publicaciones que puedes ver en Twitter Yo me salvé de eso, de verdad que estaba todo el mundo llorando por eso Y yo que soy el que más necesita que le cierren Twitter urgentemente No vi ningún límite, podía ver todos los tuits que quería Porque estará a book aún para alguna gente, pero no sabes lo frustrante que era, tío Ayer era la velada y yo no podía estar en Twitter, me lo bloqueaba, no pude ver nada en Twitter Es que las cuentas no verificadas pueden ver 600 publicaciones al día O sea, tú imagínate, bueno y si es una nueva cuenta, 300 Tú imagínate que literalmente te pones a scrollear ahí 5 minutos y te ven las 600 publicaciones Parece mucho, pero no es nada, ¿eh? Es que, literalmente, scrolleas 5 minutos y te ven las 600 publicaciones de risas Porque la mayor parte de las personas no van publicación a publicación viendo lo que tal Van bajando ahí y de repente ven algo interesante y se paran Pero es que al final te tragas 200 publicaciones sin haber visto absolutamente nada Y si encima te la bloquean, pues XD Y me hace gracia porque Elon lo vendía como algo bueno Que lo es, en plan diciendo, id a tocar hierba, id a tocar pasta Y si tienes la cuenta verificada, puedes ver 6.000 A mí me encanta porque el... Quiero decir, Twitter tiene muchos anuncios y tal En plan, es parte del financiamiento de Twitter que te pongan anuncios Pero si limitas los tuits que puede ver la gente No van a ver todos los anuncios que deberían O sea, se está disparando en el pie el puto Elon No sé, es que no sé qué le pasa Si es que al final, es eso Cuanto más enchufada esté la gente Si hay anuncios y ganan dinero con anuncios Más cosas para ver Lo peor es que su proyecto de que... De que Twitter sea la red social definitiva Por este camino... No sé cuál es el plan Ni un plan bueno ha tenido, ¿eh? No, 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 no A ver, poder editar los tuits y... Sí, ya lo quitó Hay que contar que creo que ya quitó ese sistema Creo que fue solamente como temporal o algo así ¿Qué sistema? ¿Lo del límite? Lo del límite Ah, pues lo puso ayer Lo puso ayer, ya lo quitó en un día Yo me lo imagino que cada día se levanta con una idea tonta Va junto al equipo Les dice, ponete esta idea Le dicen, es mejor que no, jefe Y dice, me da igual, ponedla Y los pobres ingenieros de Twitter Crafteando la idea más loca en cinco minutos Para el día siguiente tener que quitarla A ver, por lo menos hay que decir que en muchas... En muchas situaciones Cuando la gente se queja y dice Ah, pues no Y lo quita No, sí, la verdad Que hay veces que yo creo que es un error de su parte Porque esto es una gilipollez, por ejemplo Pero hay cosas que se ven a la larga si funcionan bien o no Que lo que tendría que hacer es esperar a ver qué pasa Es que parece que hace la primera cosa que se le pasa por la cabeza Y dice, lo meto La gente dice Menuda puta mierda de gente Ah, entonces lo quito Pero... No tiene nada sin avisar Es demencial Es que tiene unas ideas de bombero, tío Pero ya no son las ideas Es la capacidad de ponerlas en práctica En dos segundos de la mañana a la noche Sí, sí, sí Pero es que es eso Plantealo, tantea el terreno Oye, ¿y si hacemos esto? Que la gente diga Ah, no, sí Esto se debe hacer de esta manera Y tal ¿Ves las reacciones de la gente? No sé Está malito la cabeza Está malito la cabeza No sé qué le pasa Es que tiene que hacerlo sin preguntarle a nadie O sea, yo creo que si le plantan los cojones a hacer esto Y dice Chavales, lo hacemos Del tirón Y a tomar por culo No, sí Yo creo que no tiene ni consejero Y si lo tiene No hace muy buen trabajo, la verdad Hay que despedir Yo no quiero que le suda la polla Este hombre Es de estos de De Lo sabe todo O sea, rollo Hay un tipo que sabe de verdad Que es profesional Que le dice No hagas esto Y él Me chupa un huevo Soy Manolo Y se lo hace El Elon no se montó en el submarino Para ver el Titanic Porque no le cuadró Sí, sí, sí Le iban mal las fechas Hijo No, no, hoy no Eh, bueno Por lo menos se salvó, ¿no? Supongo 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 Aunque Aunque Ya me imagino Algún Edgy El chat No Tendría que haberse montado También Él da Él da aquí por dentro Yo ¿Yo? ¿Soy yo literal? También Eh Yo no soy tan Edgy Bueno Bueno Edgy no Eres Edgy Edgy Y bueno Como dato Para quien le interese Esta noche Si nadie se ha bajado del carro Belce ¿Vas a estar esta noche? Pues sí Sí El Arctic Phone este Pues sí No sé si abriré stream A lo mejor me caliento Pero es que es muy tarde Para abrir stream No lo sé A lo mejor me caliento Va a ir un Arctic Phone ¿Hay stream o no hay stream? Vamos a estar ahí jugando A mí no me apetece nada Quiero decir Hay mucho anime que ver Que acaba de salir El episodio de Fate, Strange y Fake Joder No me apetece nada Ir a perder la noche En el Arctic Phone Pero bueno Y el episodio cero de Mushoku Bueno También También Por ejemplo ¿No? Yo me Yo me unío Porque Porque luego Si es el único amargado Que no va a estas cosas Pero a mí el Arctic Phone Me parece Me parece una cosa muy Ya me imagino Que cosas van a salir En ese Arctic Phone Entonces Que puta pereza Que cosas van a salir En el Arctic Phone Te imaginas Me lo imagino Me lo imagino Sí, sí Ahora que lo dices Alguna cosa se me ocurre ¿No? Demasiadas Ya, ya Alguna cosa se me ocurre Pobre Darkrai ¿Cómo lo tienen puesto hasta arriba? Pero bueno Cositas Iré porque luego Soy el primero Que obliga a todo el mundo A que vengan a ver Las luchas libres Pero bueno Darkrai socializa con la gente Sé feliz Y Darkrai Que no me gusta la gente De hecho Actually Darkrai socializa bastante Sí, pero De forma extraña No sé Sí, pero Sí Sí, pero lo hace Ya, ya Sí, sí Y luego Luego es el que más Red de contactos tiene El que más habla con todo el mundo Darkrai siempre está en llamada Con gente Random y de todo Yo soy realmente El que siempre está El que siempre está Apartado como una puta Yo un poco No sé nada Porque yo lo invito a cosas No, no, no Es culpa mía Es culpa mía No he hecho la culpa a nadie Vente a ver hoy El episodio de Fate Strange Fake Conmigo Épicamente Es que me gustaría verlo Por mi cuenta también Ah bueno Pues míralo por tu cuenta Yo en cuanto acabe La peor generación Voy a Hacer directo Y me voy a ver Ese El de Mushoku Tensei Y luego el tráiler Bueno, el tráiler de De Shingeki ¿Cuándo sale? A las 11 Opa Dios, ojalá Ya Pixel de Leren Llorando en el tráiler Ojalá Sale a las 11 ¿A qué hora sale? ¿En cuántas horas? No lo sé Vence, socializa Bueno, eso va a ser hoy ¿No? El otro día también vino a las monjas Espero que solo sea Un par de horitas El Gartic ese Ah, no Sí Yo quiero estar Yo quiero estar un poquito también Que esto, tío De nuestros compañeros latinos Tío, esto de hacer los eventos Que, claro Para ellos son las 3 de la tarde Pero para nosotros son las 12 de la noche Claro Para mí que quiero tener un horario normal Pues veo luces Claro Y luego hace Gible Un chupi stream Y no sé qué Y de repente lo hace A las 3 o las 4 de la mañana Y es como cabrón 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 Eso no se puede No se puede, claro Es imposible Porque si fuera a las 12 Pues yo qué sé Dices tú Bueno, pues me estoy un par de horitas O 3 Pero Pero a las 3 de la mañana Dices tú La puta madre Que tienes que sacrificar Horas de sueño O cosas que hacer al día siguiente Por culpa de eso Mejor usa esas 2 horas Para tu TFG Claro Yo no sé dónde voy a sacar Las horas para mi trabajo Pero cuándo tienes que Te la puedo dar, Kray Idealmente antes del 31 de julio